Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre en base a lo que has traído Ahora te llamarás gloria, lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Secreto amor te confieso, te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me ames, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debo ser indiscreto Delante de la gente no me mires, no suspires, no me llames Aunque me amas, aunque me amas, delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo que castigo, que dolor, que dolor Eres secreto de amor, secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames como te llames, para mí tú eres la gloria Eres secreto de amor, secreto de amor YСп 유튜� Me办foroелен que o TreatmenterosQuiéns speicher Eres secreto de amor, secreto de amor Eres el mejor de amor, eres el mejor de amor Me gustan tus ojos, me gusta tu boca Me aloca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer Me gusta, me gusta todo, todo me gusta de ti Me gustan tus manos cuando te saludo Y sudo, sudo de nervios, de pensar que pudiera tocar Tu alma, me gusta tu alma, tu alma me gusta, me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta tu estilo, medio despistado Pecado, pecado fuera no soñar También poder tocar Tu cuerpo, de cuerpo y alma Como me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo, todo me gusta de ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos dieciséis Bien, dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clave Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más, nunca la olvidé No, no tiene caso Le amo más que cuando me casé Bien Que vemos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo maraca Conquítala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis